Vamos a hacer calabacines al horno. Los ingredientes son los calabacines, queso rallado de varios tipos, sal, tomate triturado y pimienta. Después de lavar los calabacines y sin pelar, los cortamos longitudinalmente y por la mitad y los disponemos en una fuente apta para horno, en este caso de cristal. Lo cubrimos con el tomate natural triturado y el queso rallado y lo metemos al horno microondas a máxima potencia durante 20 minutos. Este es el resultado, un plato rápido, económico, rico, no muy calórico, que sirve de acompañamiento a cualquier otro plato en forma de guarnición. Gracias. 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 Gracias.